De los 13,5 millones de vehículos inscritos en el RUN, cerca de 5 millones de ellos se encuentran sin SOAD y tampoco con revisión técnico-mecánica. Así lo reveló una auditoría de la Contraloría General de la República, que encontró el bajo desempeño de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del Ministerio de Transporte frente a las acciones para evitar en los últimos seis años la evasión del SOAD y de la revisión técnico-mecánica. Esto implica el riesgo de accidentalidad en las vías por vehículos que no cuentan con condiciones seguras para transitar por las vías del país, generando de igual manera pasivos contingentes para el Estado al momento de atender víctimas fatales y heridos. De igual manera no se reduce los datos de accidentalidad en el periodo 2012 y 2017, la cual tuvo un aumento de 1.524 personas que fallecieron en las carreteras de Colombia.